El Señor ha resucitado entre los muertos, como lo había dicho, alegrémonos y regocijémonos todos, porque reina para siempre. Aleluya. Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que con tu resurrección ha vencido la muerte, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona a todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. A los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre poderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. A los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor, porque sólo tú eres santo. sólo tú, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. 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 Oremos al Señor. Señor Dios. Señor Dios, que por medio del bautismo haces crecer a tu iglesia, dándole siempre nuevos hijos. Conceda a cuantos han renacido en la fuente bautismal, vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Amén. 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 Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua sea alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a ese Jesús Dios se los resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protegeme, Señor. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protegeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Aclamemos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. 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 Axelu代 de gozo en tu beso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Aleluya. A los que esperamos en ti. Aleluya. Gloria a ti, Señor. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo, alegrense. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Encargándoles, digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en estos primeros días del tiempo pascual, vamos a estar escuchando en la liturgia de la palabra, concretamente en los evangelios, los llamados relatos de apariciones. Y en estas narraciones, o con estas narraciones, los evangelistas tienen una clara intención teológica y catequética. Suscitar, despertar la fe, comunicar una experiencia de fe y transmitir un contenido de fe. Es decir, despertar la confianza y reanimar la esperanza de los creyentes en Jesucristo. Lo cual tendrá como fruto, como efecto, el sentimiento de la alegría y el gozo. Va a provocar el encuentro entonces en la comunidad, la cual se va a animar a transmitir, a comunicar a otros esta experiencia, este gozo, esta alegría. Entonces, más allá de los detalles y las diferencias que aparecen en estos relatos de apariciones, tenemos que fijarnos y quedarnos con ese sentido teológico y catequético. Es decir, con el contenido del mensaje, que en este caso del evangelio de hoy es alegrarse y no tener miedo. Alégrense, no tengan miedo. Sería ese como el mensaje central de este relato de aparición que hemos escuchado en este lunes de octava de Pascua. Pues que nosotros también podamos experimentar ese gozo, esa alegría que nos ha dejado estos días de celebración al recordar y al celebrar la pasión, la muerte y el acontecimiento de la resurrección del Señor. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. La rama de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Con tu Espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles y todos nosotros cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial, en el día de hoy, de Pedro Antonio Espinal, Padre Eddie Cornier, Jorge Torres, Lilín Jorge, Lucy Fernández, Eusebia Peña, José Ambiorix Rodríguez, Altagracia Vásquez, Inés Díaz Viuda García, Silvestre Antonio Núñez, Francisco Martínez, Francisca Quisqueya Batista, Rafael Boní, Ana Luisa Castillo, bienvenido Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En Cristo resucitado, compartimos un gesto de paz. Cordero, Cordero, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de nosotros, Cordero de Dios, Cordero, Cordero, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de nosotros, Cordero de Dios, Cordero, Cordero, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos y dichosas, los invitados a participar, en el banquete del Señor. Señor, no soy digna, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden en vida eterna. Amén. gozosos llenos de alegría, nos preparamos para recibir a Jesús, ese Cristo resucitado, que hoy podemos nosotros gozarnos en Él, y sentir grandemente su presencia, la alegría de saber, que nos anima cada día a confiar más, a tener más fe, hacer como las mujeres de Jerusalén, que creyeron plenamente en Jesús, y se alegraron inmensamente, de verlo resucitado. Así, los que no puedan también recibir a Jesús, en este momento, en la comunión, también reciban a Cristo resucitado, en su corazón, que también Él les invita a cada uno, a aumentar su fe. Amén. Amén. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor, Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. nos sentamos invitados, a la mesa del Señor, compartamos como hermanos, el pan de comunión, el cáliz del amor, Cristo es la resurrección, es la esperanza, es la esperanza, el amor, Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. El que come de este pan, verá la eternidad, el que bebe de este cáliz, verá la salvación, será hijo de Dios. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor, Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Nuestras vidas son caminos, que van a la eternidad, nuestra muerte es sólo un paso, que acerca a la verdad, y todos lo han de dar, Cristo es la resurrección, es la esperanza, es la esperanza, el amor, Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Amén. 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 Amén.